A ti no te gusta, a ti no te gusta, oye, menos forzada o no va? Oye ese concepto, que va menos forzada, porque... Tu sabes lo que tu tienes que dar al otro a la noche? Si a veces tu quieres no, que ya las venezolanas, las colombianas están quemadas, entonces ahora queremos que las afganas aquí, claro que si. Ustedes saben muy bien, gobierno nuevo mi amor, mujeres nuevas, y son mujeres que... La información oficial es que este país forma parte del documento internacional firmado para que de manera organizada o que se le garantice a todos los afganos y afganas, me imagino en este caso, y afganes. Para allá de los gays Wilson, afganos. Afganos, afganos y afganes, ¿verdad? ¿Cuáles son los gays? Los gays. Los gays. ¿Y ellos hay que creer Wilson? Donde quiera hay. Son muy machistas, pero ellos son muy machistas. Donde quiera hay, eso está como la mala suerte. Entonces, esa es la información, y rápidamente el dominicano, como todo lo toma de contexto y a Chercha, ha dicho que este tipo de mujer, tipo belleza espectacular, es la que viene a República Dominicana. Escuche bien, pueblo dominicano. La que tengan voz o no. A la gente que sigue este programa, que creen las informaciones. No es que este país está recibiendo, o quiere, o está trayendo gente, como los venezolanos, como los haitianos, como los chinos. No. Es que el país y el gobierno están de acuerdo en que salga la salida y se le dé. No, y en recibir. Exactamente. Y en recibir, pero nada más va a venir para acá. Si un afgano tiene la posibilidad, va a irse para Estados Unidos, para Europa. Pero no es la primera vez. Acuérdate que acá, en la Segunda Guerra Mundial, hubo unos judíos que vinieron desde Alemania. ¿Qué Trujillo quería que vinieran? No, no, no. Fue por razones humanitarias también. Vinieron como unos 60 mil en esa época. Entonces, inmediatamente el dominicano ha buscado, ha posteado fotos de mujeres afganas, que casi todas, de verdad, casi todas, porque se cuidan, porque no toman sol, porque son de, ¿cuántos hombres? De un solo hombre, ¿cómo es? Bueno, hay varias culturas que aceptan que tengan varias mujeres. Aris, ¿leidy califica para esa cultura? Que yo califico para esa cultura. ¿Para esa cultura? ¿Por qué? ¿Cómo es esa cultura? Dígame. O sea, que el tipo puede tener las mujeres que pueda mantener. Puede tener un areño. No, yo no, amor, lo mato. Para que no te dejen. Oye, allá tú no puedes, allá tú no puedes soplar vejiga. Aris, eso no es nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué aguantar? ¿Que tenga 500 más? No, porque eso no es nada. Recuérdate que eso es con la cultura que la crían. Exacto, entonces yo estoy criada con otra cultura. ¿Cuál es la cultura tuya? Mi cultura, mi amor, tú sabes, tú y yo. No. Una mamá, mi amor, no, no podemos. No, pero ahora eso no es nada porque como quiera ellos lo hacen solos. Bueno, lo hacen solos y que tú no te enteres, ojos que no ven, corazón que no sientes. Pero que yo diga que claramente sepa que él tiene otra mujer y que él duerme aquí donde... Pero, amiga mía, arregle su comentario. No es, ya ellos lo hacen solos. Ya aquí no se sabe quién hace más. Bueno, exactamente, entonces lo siguiente es, si usted tiene para mantener 7, pues manténgala 7, pero manténgala bien. Pero si usted no puede mantener ni siquiera una, entonces se tiene que quedar así, me invito con una sola. Pero si pueden con 7, manténgala la 7. Si tú lo harías y aceptas eso. A ti no te gustaría, a ti no te gustaría, oye, oye, menos forzada o no va. Oye ese consejo. Menos forzada. ¿Tú sabes lo que tú tienes que dar al otro a la noche? Si a veces tú quieres, no. No, porque si tú no quieres, tú no quieres. Usted no ama. Usted no ama. Si tú no quieres, ¿sabes qué pasa? Tú no querías. Si tú no quieres. Con ese asunto. Oye, si tú no quieres a ese hombre, tú permites eso. No, 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 mentira. Si usted no quiere, ¿sabe lo que hace, mi amor? Va y se lo da a otra. Entonces, hasta los dineritos que tienen para ti, como tú no se lo dices, no te lo dan. Entonces, con 7, si usted puede darle a la 7, téngala a la 7 ahí. En el caso, ¿tú estarías dispuesta a recibir en tu casa a adoptar un par de afganos de los... No de los vuelto en trapos, sino de los que andan ahí en fotografías. De los afganos, eso. Déjame buscarle unos... Oye, no, mira, yo lo vi. Yo lo acepto a todito, no importa. ¿Pero y qué haces? ¿Cómo que lo acepte todito? ¿Pero y por qué, more? Eso te quiere bien arrecho de peña. Amor, eso es comer a la carta, esos hombres comen caviar así, eso es cosa rica. Ya está bien. Bueno, mira, mira ahí. No, ese no, ese no, ese no. Ese no, déjame ver. Ese no, pues es lo que parece un limpiabota. Y es todo en los babonucos. No. Con los babonucos. No, 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 es lo que andan en las redes, lo bonito, lo así. Tú sabes, lo que parece en jaque. Bueno, esos son wibirichibiris ahí. No, no, no. Bueno, yo tengo en lista lo que yo aceptaría en mi casa. Dos cosas, para el relajo de las redes y de manera seria. De manera seria, qué bueno que el Mirech, por fin, está haciendo algo que no solamente pagarle a cónsulos, vicecónsulos, chulos de cónsulos, asistentes de cónsulos y todos los cónsulos, sino que el país está de acuerdo en algo que se le preserve los derechos humanos. Pero eso es para que da bien. Sí, sí, está bien. Eso es para que conste en acta ahí. Pero lo hizo. El otro tampoco ni eso, porque eso es lo que yo digo. No, Wilson. Oye, ¿qué es lo que pasa? Con este gobierno, con Abel Martínez, con otra cosa, no es que ellos sean los mejores. Es que comparamos las vainas anteriores, tú dices, wow, coño, qué cambio. ¿Son mejores? Bueno, tú sabes que, oye, tú sabes que es lo que pasa, ustedes saben que ya las venezolanas, las colombianas están quemadas, entonces ahora queremos que las afganas aquí, claro que sí. Ustedes saben muy bien, gobierno nuevo, mi amor, mujeres nuevas, y son mujeres que no saben muy bien eso. ¿Cómo es, Rosa? Así como ustedes lo saben. Pero explícame esa política nacional, intelectual. Bueno, gobiernos nuevos, ya esas colombianas, tú sabes que ya Colombia y Venezuela no tienen absolutamente nada más que aportar. Esas son mujeres que no están tan sobrepasadas, no están tan maquinadas, entonces ellos, claro que sí, entonces ellos quieren mujeres nuevas, amor, eh. Gobierno nuevo. Pero que las mujeres no son para el gobierno, los funcionarios. Pero no importa, tú sabes que ellos van a buscar la forma. Oye, si le están dando asilo, exactamente, le están dando asilo y le van a dar otro tipo de asilo también. ¿Cuál es la verdad? Esta mujer es terrible. Pero es la realidad. Ok, amo. Bueno, entonces quiero decir que, por ejemplo, en Lo Vera, se van a lán ver las perecholades y van a Estrada Agarra, ahora, con su paño. Sí, pero. Pero que ella va a matar aliv aliv. Hay otro problema. Cómo túve enamorar a esa mujer. Hola a la jarrarra. Así me va, así me va. Mi amor, oye. Ay el primero. Abra la raja. Usted sabe cómo te va a hacer. Usted puede leer, la va a entender entre líneas. Ella va a aprender esto. Ella, oye, mi amor. La brasileña, aquí hubo una moda. que las brasileñas venían a bajar y tú y tú entiendes lo que dice la brasileña entonces es bonito que hablan de las afganas y lo verá un club de eso se llena de afganas ustedes están muriendo de una situación tan difícil pero estamos buscando le sabemos que la situación es otra y además ya como país aportamos que luis firmar la vaina y el mirex ahora vamos a chancear y quien quito también quien decía que hace diez años que las venezolanas iban a estar todas aquí lo que se van no ahora los que llegan lo que dieron el golpe de estado eso sí son de que lo que se sube un avión y se explota por eso es que se están mandando bueno yo no yo no va a conocer ningún ascano ni nada de eso porque fácilmente yo me pongo ahí de chivirica y me explota así que déjenme solas y dominicanamente con mis dominicanos ellos saben los que tomaron posesión ya para dar el punto final a esto los que tomaron posesión del país que dieron el golpe de estado les gustaría lo que está pasando que la gente se vaya les gustaría quedarse con el país casi vacío o es que hay tanta gente que ellos saben que por más que se vayan por más que se vayan es que no van a poder irse todos wilson y aparte son partidos políticos que tienen una diferencia con los nuestros aquí el el partido político es partido político pero allá son partidos políticos pero también son organizaciones religiosas y religiosas a ultranza o sea esta gente son que si tú no crees en lo que yo creo simplemente la guerra santa te liquido y se acabó entonces por eso es que tanta gente quiere irse del país aunque no todos lo van a lograr tú no sabes no vienen para acá porque yo no aguantaría este sistema eso es del país de allá lo sacamos pero la gente que se quiere ir también hoy y y y y y y y y y